Cuando tomas en mi usno, su marido no era rico Cuando tomas en mi usno, su marido no era rico Tereza solo dejó, un burrito y un perico Tereza solo dejó, un burrito y un perico Yo fui a pedirle el perico, no me lo quiso prestar Yo fui a pedirle el perico, no me lo quiso prestar Tereza solo lo quería, para enseñárselo a hablar Tereza solo lo quería, para enseñárselo a hablar Yo le pedí el perico y me lo negó Pero el otro animalito puede que no Cuando tomas en mi usno, su marido no era rico Cuando tomas en mi usno, su marido no era rico Tereza solo dejó, un burrito y un perico Tereza solo dejó, un burrito y un perico Yo fui a pedirle el perico, no me lo quiso prestar Yo fui a pedirle el perico, no me lo quiso prestar Tereza solo lo quería, para enseñárselo a hablar Tereza solo lo quería, para enseñárselo a hablar Yo le pedí el perico y me lo negó Pero el otro animalito puede que no Yo le pedí el perico y me lo negó Pero el otro animalito puede que no Yo le pedí el perico y me lo negó El otro animalito puede que no ¡Oyelo! ¡Gracias por ver! ¡Eh! 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 ¡Eh!